Uno cuando empieza a estudiar una carrera en ciencias, generalmente hace menos o no considera el papel que la programación va a hacer en su día a día. Nosotros en física lo usamos mucho cuando tenemos que hacer limpieza del ruido de algunas fotos en astrometría, por ejemplo, o en física médica con los ultrasonidos, con Python, o cuando queremos hacer cálculos muy largos con Fortran, o cuando queremos redactar textos científicos con látex. Entonces, la programación es algo que ocupamos. Y aunque ya sé que muchos ya tienen trabajos estables y todo, espero que al menos algo de lo que yo les comparta les sirva. Estas son fotos mías a lo largo de este semestre, donde tuve que aprender programación más o menos por la mala, porque había muchas cosas que no sabía y que necesitaba estar usando ya, que necesitaba saber ya en ese momento para poderlas estar aplicando en mis trabajos. Bueno, el primer consejo es la búsqueda del tesoro. Son esos libros específicos con los temas que nosotros necesitamos ocupar, con la información que nosotros necesitamos para poder programar lo que ocupamos. Generalmente son muy especializados, que yo no me imaginé que hubiera libros tan especializados para las cosas que quería. Y un consejo muy importante que aprendí también sobre la marcha es leer siempre el índice, porque nos pasamos leyendo el libro, el libro, el libro, todo, y no nos fijamos que no trae lo que nosotros verdaderamente necesitamos. Entonces, primero leer el índice para saber que vamos a llegar a lo que necesitamos. Y ese tesoro tiene que ser actualizado, pero no tan actualizado. Entonces, sabemos que las tecnologías cambian, se renuevan constantemente, pero algo que también tuve que aprender a la mala y que también me tuvieron que decir, fue que generalmente la versión más nueva de algo no necesariamente es la mejor, porque no ha pasado por toda la crítica o toda la revisión de los usuarios. Entonces, buscar algo que esté actualizado, pero no tan actualizado. Ir despacio, hacer todos los programas que vengan en un libro, a pesar de que sean tan fáciles como calcular el área de un triángulo. Entonces, es algo muy bonito que haces cuando ya estás leyendo un libro, estás avanzando, estás haciendo todos los programas para saber que verdaderamente entendiste algo, que verdaderamente te compila tu forma de programar, y ya cuando lo acabas ves todos tus programas bonitos, así, ah, hice mil programas en este libro, y se siente muy bonito, y es satisfactorio saber que ya sabes hacer mucho, que has avanzado mucho. Establecer fechas límite. Esto es algo que yo ya tenía como parte de mi forma de trabajar, y que me sirvió mucho en ese momento cuando estuve aprendiendo programación. Entonces, nosotros nos tenemos que establecer esas fechas de que, para este día tengo que haber terminado el libro, o para este día tengo que haber concluido con este programa, o con este capítulo de un libro. A veces podemos incumplirlas. Entonces, muchas veces, sobre todo, a mí me pasó mucho, sobre todo cuando somos nuevos en esto de programar, no estamos muy conscientes de todo lo que conlleva hacer un programa, o todo lo que implica. Entonces, muchas veces decimos, ah, para esta fecha voy a acabar, está muy fácil. Y luego te das cuenta de que ocupas mil funciones diferentes para poder hacerlo, y que es muchísimo más difícil de lo que uno pensaba. Entonces, si a veces podemos incumplir las fechas, hay que tomarlo con calma, hay que seguir intentando, seguir esforzándonos, y no sentirnos muy agobiados. Preguntar. Esto es algo que te salva bastante. Aceptar que algo no lo sabes, e ir con los expertos a preguntar. Aprovecharnos de estos foros en internet, como Stack Overflow, que es algo que a mí me sirvió mucho. A veces esas preguntas muy específicas que uno siente que tenemos, a veces alguien más ya las hizo, y ya están en internet, ya podemos basarnos en ellas. Entonces, preguntar es algo muy vital. Saber que no sabemos, e ir con alguien que sí sepa, para poder instruirnos un poco. Ok, esto es algo que quiero hacer mucha relevancia, sobre todo en el ambiente universitario, es algo que normalizamos mucho. Ah, yo llevo tres días sin dormir, o yo llevo 20 tazas de café. Porque no hay que sentir que tenemos una buena salud física y salud mental. Preocuparnos por nosotros mismos. Les digo, no normalizar ni romantizar el hecho de que nos sobresforzamos, que nos cargamos. Porque el burnout es algo, existe y a todos nos pasa. Entonces, ir tranquilos, ir despacios, programar nuestros tiempos, programar nuestro tiempo de comida, de descanso, todo. Y probablemente muchos conozcan esta imagen, o muchos no. Esta es una imagen que te sale en un videojuego muy famoso, cuando tu personaje muere. Entonces, mantener la determinación, mantenernos decisivos. Si empezamos, este camino fue por algo, y mantenerse algo en la mira, porque es el motor que nos va a estar llevando a continuar, a seguirnos esforzando, a seguir nuestro camino. Y algo que me recordó mucho, una frase que me recordó con todas sus historias muy bonitas, de cómo empezaron en cosas un poco bajas, y llegaron a donde están. Es una frase que me parece que es de Van Gogh, que dice, si valgo algo en el futuro, valgo algo ahora. Porque el trigo es trigo, a pesar de que la gente lo confunda con hierba. Gracias. Gracias.